lo primero que vamos a hacer es sentarnos en una posición cómoda y vamos a hacer movimientos circulares del cuello esos movimientos de rotación lo hacemos tres veces primero a la derecha y después a la izquierda tres veces más vamos a mover los hombros de arriba hacia abajo tres veces esto va a ayudar a mejorar nuestra postura nos recostamos en una posición plana subimos la pierna derecha hacia el pecho y trate aquí a respirar vuelva la pierna para el lado contrario pero sin despegar la cabeza la pierna izquierda hacia el pecho respire y cuando esté lista de la pierna otra vez al lado contrario trate siempre de respirar y hacer esos movimientos con calma estire los brazos lo más que pueda tratando de tocar el techo nos sentamos y nos relajamos en esta posición de niño con nuestras piernas dobladas y la cabeza en el piso esta es una posición de plank posición de cobra estirando los brazos lo más que podamos y esta posición nos ayuda a estirar el cuerpo en todos los movimientos que haga nunca olvide respirar ninguno de esos movimientos son dolorosos si le duele algo por favor deje de hacer esos movimientos esta sí es una posición incómoda pero no es dolorosa levanto el brazo izquierdo diagonal de la pierna y nos vamos para atrás este movimiento es incómodo para la parte de atrás de la pierna pero no tiene que ser doloroso hacemos este movimiento tres veces y estamos aquí rotando la cadera en la final caemos con el peso hacia atrás yo me siento más cómoda si me siento sobre el pie pero no se tiene que sentar sobre el pie si no quiere trate siempre de respirar mientras hace estos movimientos esta es la primera vez que hago ejercicios de estiramiento desde hace muchos muchos meses yo diría que casi un año sin hacer ningún tipo de ejercicio es como empezar de nuevo otra vez otra vez este movimiento va a ser incómodo para la parte de atrás de la pierna izquierda pero no tiene que ser doloroso nos quedamos para atrás nos quedamos para atrás y vamos otra vez hacia adelante rotando la cadera y cuando rotamos la cadera pues el movimiento se pone más incómodo y aquí caemos para atrás repetimos el movimiento otra vez a tratar de topar la rodilla y volvemos a la posición original ese movimiento va a estirar los brazos y también las piernas ese movimiento va a estirar los brazos y también las piernas ese es el último movimiento que tenemos de estiramiento y el que viene aquí es el último solamente relájese olvídese de cualquier problema que tenga y este tiempo es suyo para relajarse y y y y y y y y y